Presenta el gobernador del estado, Mauricio Vila, el decreto para otogar estímulos fiscales a inversionistas de servicios e infraestructura turística en el interior del estado de Yucatán. El objetivo es aumentar la derrama económica y fomentando las oportunidades de empleo de las familias yucatecas. El mandatario estatal señaló que la implementación de este decreto de estímulos fiscales sería la gran demanda y exigencia del turismo por servicios de primer nivel en el estado de Yucatán. Antes del panorama, resulta necesario apoyar y promover el desarrollo turístico de todo el estado para que los beneficios de esta actividad se distribuyan de forma general. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Eclipse, televisión digital.